¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren con Porfirio Cadena? Oye Lino Los que quieran con Porfirio Cadena, conmigo se entiende Lino hombre Yo te aprecio Porfirio, yo te estimo, yo soy tu amigo Ese Porfirio Cadena debe tener muy presente Que el más amigo es un traidor Y el más verdadero miente El traidor Un hombre que se llama amigo Y que lleva el veneno de la traición en sus hechos verdaderos Un falso amigo Que espera pacientemente la ocasión Para manifestarse como lo que es Un traidor En su conducta el traidor Tiene también su solmillo Cuídate de una traición Como de la coralillo El traidor El traidor Una nueva aventura del valeroso bandido de la Sierra del Guafuco Porfirio Cadena Llamado El Ojo de Vidrio El escritor norteño Don Rosendo Ocaña Solo había dos camas en aquella habitación Si hubiera habido tres personas ¿Dónde dormía la otra? Pedro Garcilaso estaba en el otro cuarto Licenciado ¿De dónde me sacan ustedes ese fantasma que les golpeó la cabeza? Yo no, licenciado Porque por eso dije desde el principio que yo Déjeme explicarle todo eso al señor licenciado, hombre ¿Qué? Yo no puedo hablar, mondado Pero usted no sabe cómo pasaron las cosas, don Olivares No soy Olivares Mire, un pelado cualquiera, licenciado Un pistolero, un fregao Un pegoste, como se dice luego Pues no le iban a dar cama, ni un petata, ni nada Estaría durmiendo en el suelo, señor licenciado Pues yo no lo creo así Ni yo tampoco No tenían tres días de estar en ese departamento Tenían más de una semana No iba a estar durmiendo en el suelo otra persona Que estuviera en ese departamento Además, Porfirio Cadena es desconfiado Es orgulloso Siempre se da su lugar Y no iba a tener a cualquiera allí a su lado en el suelo Máximo estando herido como lo está Licenciado Déjeme terminar Déjalo que acabe, mondado Si tú hubieras estado solo allí, buitrón Podía pensar que Porfirio te dio O te ofreció una cantidad de dinero Para que lo dejaras ir Pero este señor Ontiveros me inspira confianza Olivares, licenciado ¿Cómo que Olivares? Ontiveros Y quisiera saber si estaban los dos ¿Por qué dejaron escapar a ese bandido y a su hijo? Yo se lo voy a decir, licenciado ¿Por qué este desgraciado Trompas de Marrano? Usted no sabe, usted no sabe, usted no sabe nada, hombre Señor Ontiveros, Olivares O lo que sea, hombre Usted no sabe nada Porque usted estaba súpito, hombre Antes de que me sonaran Antes de que le sonaran Tampoco supo usted nada, señor Porque el pelado que nos durmió a los dos Estaba detrás de nosotros ¿Cómo lo iba a ver a usted, hombre? ¿Y cómo lo iba a ver yo, sencillamente? Eso ya lo dijiste, buitrón No fue Juana Saiz la que le dijo a Porfirio Y si ya se lo dijo No estaba también en ese departamento Y si estaba en ese departamento ¿Dónde estaba durmiendo? Ahí mismo, ¿verdad? ¿Y dónde estaba la otra cama? Tú enredas los hechos, buitrón Licenciado Y así como Juana Saiz No tenía dónde quedarse muerta Digo, dónde dormir Pues así el pelado que nos golpeó a nosotros No tenía cama Estarían ambos acostados en el bilzuelo, licenciado Licenciado Estamos batallando porque queremos Yo le digo a usted Cómo estuvieron las cosas Mire Usted no sabe nada, hombre Usted no sabe nada Usted, olivares, mire Lo que pasa es que Basta Usted, buitrón, no quiere permitirle a Ontiveros que hable Porque el viejo no sabe hablar, licenciado Estoy mudo, ¿qué? Déjalo hablar, buitrón Cállate la boca Deja que el señor Ontiveros diga su versión de los hechos Puesto que estaba presente como tú Pero le sonaron, licenciado ¿Sigues? No te están diciendo que me dejes hablar, sonso Bueno, pues, hable todo lo que quiera, hombre Pues ya Hable usted, señor Ontiveros Pero hable con la verdad No tema a que buitrón diga otra cosa Hable lo que le consta Y aquí estoy yo para respaldarlo ¿Con qué va a salir usted, señor? Cállate Silencio, buitrón Sí, señor La verdad es esta, licenciado Yo no vi de ningún pestolero Que estuviera detrás de nosotros Pero, ¿cómo le iba a ver si estaba...? ¡Cállese! Pa' mí, licenciado Pa' mí Este buitrón Él mismo Porque ha sido amigo de Porfirio Me golpeó en la cabeza Me quitó el sentido Y dejó ir a Porfirio y a su hijo Esa tiene que ser la verdad ¡Licenciado, pero...! Mire, licenciado Este amigo Ontiveros Quiere que yo sirva de chivo respiratorio, hombre Y por esa circunstancia Está calurneándome Inominosamente ¿Cómo le iba yo a dar un golpe en la cabeza A mi mismo compañero Delante del enemigo Delante de un pelado bandido sanguinario Como Porfirio Cadena, hombre No la chifle, licenciado Yo no lo he dicho Lo ha dicho Ontiveros Lo digo y lo repito Pero no sea usted, güey, hombre Pues a ti nomás te falta la carreta De pronto Tú me sogestionaste Haciéndome creer Que ese endebido Nos había golpeado a los dos Y Encina fue No, Juancina No, Juancina No había naiden detrás de nosotros Lo hubiéramos visto al entrar ¿En la oscuridad? En la oscuridad ¡Está loco! Y si te aplomas Te le emboco ¿Qué? La trompada que te tengo preparada Desgraciado Por eso no me dejas hablar Por eso Nomás tú hablas Porque no quieres que Olivares Digo Ontiveros Diga la verdad Usted no mismo no sabe Lo que dice, viejón Interrumpo, Rodolfo Interrumpo ¿En qué quedamos Por la tarde, Héctor? Rodolfo Me sentí indispuesto Muy enfermo No pude salir de mi casa ¿Y por qué no me telefoneaste? Me dio pena, Rodolfo Ibas a pensar Que tenía miedo O algo por el estilo Y no fue así Te aseguro que no Pues no quiero acusarte De la escapada nebulosa De Porfirio Cadena Pero si tú hubieras Estado conmigo Te hubiera destacado Con estos hombres Y entonces sabríamos La verdad de lo que pasó ¿Por qué? Porque se nos escapó Porfirio Cadena Teniéndolo entre nuestros puños Herido, rendido Junto con su hijo Alejandro Pero estos señores Lo dejaron escapar Yo no, licenciado Yo tampoco, licenciado Son contingencias de la vida ¿Qué contingencias? Ni qué nada La verdad es la que Acaba de decir Ontiveros Tú, Buitrón Para salvar a Porfirio Le pegaste en el cráneo A él Le privaste del conocimiento Y luego te pusiste De acuerdo con Porfirio Y su hijo Y los dejaste escapar Válgame Pues me hubiera ido Con él, licenciado No te fuiste Porque eres listo Es un coyote Trompa negra, licenciado No, no te fuiste Porque al huir Hubieras cargado Con la culpa Y querías hacernos creer Tu versión descabellada Y traidora Pero en este mismo momento Te voy a mandar detenido Y no a las oficinas Porque de ahí Te sacarían Porfirio Y sus bandidos Irás a la penitenciaría Donde no saldrás El resto de tu vida Mira, Héctor Llama por teléfono A mi oficina Y pide una patrulla Un momento, licenciado ¡Buitrón! ¡Meta esa pistola, hombre! ¿Pos qué tienes, indio? Al que trata De sacar su arma Lo mato Y al que me siga Lo dejo tirado Y en la baqueta Te encontraremos Donde quiera Que te metas, Buitrón Ya veremos Si puede, licenciado Y no es verdad Lo que ha dicho El viejo mondado Este de Ontiveros Ni lo que usted piensa, licenciado Pero ustedes mismos Me obligan a que me vaya Con Porfirio Cadena Pues yo me voy contigo Yo estoy contigo, Buitrón Yo estoy de tu lado ¡Vámonos! Pícale antes de que vayan A venir los tecolotes Vamos a seguirlo, Héctor No, espera ¿Quieres que nos reciban a balazos? ¿Y quieres que se vaya ese traidor? Telefonea a tu oficina Que se ponga en actividad Toda la policía Y verás como los atrapan En unas horas ¿A dónde pueden ir Que no lo descubran? Es verdad Déjame telefonear Yo creía que el traidor Era solo Pedro Garcilaso Pero este Lino Buitrón Es Judas el Viserable ¿Quién? ¿Quién es? Yo, señor Páchele, amigo mío Páchele Le sale muy bien Esa voz de anciano, señor Y tú andas haciendo Muy bien el cojo, mijo Me quedé oyendo ahorita Esos pasos que venían Y casi no quería creer Que fueras tú Salí y regresé Cojeando lo mejor que pude Haciendo dura esta pierna A ver si no se me olvida Que lo hice con esta Y cambio a la otra Porque se van a dar cuenta En la administración En el vestíbulo Hay siempre unos hombres Que parece que no tienen Nada que hacer En este hotelucho Tú como un hombre cojo Y yo como un viejo Muy amolado Porque la policía pregunta Y ya se ella por teléfono Personalmente Y le dicen las señas De los huéspedes Y no van a buscar A Porfirio Cadena Y a su hijo Donde están un cojo Y un anciano Entonces Podemos estar tranquilos No se te ha olvidado Cómo se llama aquí Y dónde estamos, mijo No Hotel Amado Garza Calle Arriaga 915 Poniente Departamento Número 211 Eso Eso es Oiga ¿Esa es la policía? Sí Que nos anda buscando Por mar y tierra, mijo Está amplio el departamento Sí, mijo Esa otra habitación La quiero para Rosa García Tú puedes estar en esta Y ella y yo en Akea Está bien Nomás organizándonos tantito, mijo Y vamos y la sacamos De donde esté Tal vez siga aún en el hospital ¿Quién sabe? De donde esté Tenemos que sacarla, mijo La mujer que se porta Encina con Porfirio Cadena Con esos Con esos valores No merece estar sufriendo por ahí Ojalá y no conteste Licenciado Que conteste cualquier policía Para ver si me dejan hablar con Juana Ah Porque tengo la seguridad Que ahí la tienen encerrada Bueno Es él Bueno Es el licenciado Agencia del Ministerio Público Ni modo Tengo que hablarle ¿Quién habla? Bueno Es el licenciado Muñoz Sí ¿Quién habla? Rosa García, licenciado Ah Debe estar usted con Porfirio Cadena ¿Verdad? Le dijo que me telefoneara ¿Qué quiere? No Yo no sé nada de Porfirio, licenciado Me salí del hospital asustada Porque Me di cuenta de que ya no tengo el ojo derecho ¿Para qué quieren mortificarme Y sacrificarme mal, licenciado? Ah ¿De veras no está con usted Porfirio? No, licenciado Ya no quiero nada con Aiden Pero tengan compasión de mí Si quieren visto de que me dejaron la encina ¿Qué quiere? Ahí tienen ustedes a Juana Mi cuñada Juana Sainz Dejen la libertad para que venga a ayudarme Nomás Miro con un ojo Estoy quemada de la cara Yo no voy a quejarme No voy a decir que me lo hicieron ustedes Que ganaba con Eo Pero si quiere que venga Juana Para que me ayude para irme a mi rancho Y no saber nunca nada de Monterrey Ni de Porfirio Cadena Está bien Si usted se calla la boca Y se separa de ese bandido Le enviaré a su cuñada Para que las dos se vayan a su tierra Dígame dónde está Mi alojamiento está en la casa de Grajalesa Calle de Craspín, Traviño Número 4117 Ajá Nomás que pregunte por mí Está bien Su cuñada va para allá Pero usted cumpla su palabra Déjela que se vaya Explíquele el asunto Yo voy a ordenar que la sigan mis agentes Y se cercioren de que en ese lugar Está o no Porfirio Cadena Déjela libre Sí, licenciada Buenas noticias, Juana Llamó por teléfono tu cuñada Rosa García Rosa, ¿dónde está? Le voy a anotar la dirección en este papel Porque el licenciado me ordena Que la deje en libertad Para que se reúna con ella De veras Casa Grajales Calle Crispín, Traviño Número 417 Pregunte por ella Es una casa de huéspedes Gracias, señorita enfermera El licenciado decidió darle su libertad Porque ella, Rosa García, se lo pidió Para que usted la ayude a volver a su rancho Según son sus deseos Sí Rosa García le aseguró que ya no quiere nada Con Porfirio Cadena Pues también lo que ha sufrido la pobre Usted ayúdela Para que esa sea su determinación Váyanse las dos a su tierra Porque si se quedan Las encontrará Porfirio Yo no he nombrado a ese hombre ¿Se les fue? Bien Supongamos que así es Ustedes deben olvidarse de él Y marcharse a su tierra Porque Porfirio Cadena Y su hijo Serán recapturados En unas cuantas horas Y es preferible Que ya no se vean Involucradas con sus crímenes Está bien, señorita enfermera Venga conmigo La voy a acompañar Hasta la puerta de la calle Para que nadie la detenga Sígame Sí, señorita Me vienen siguiendo Esos hombres que estaban en la esquina Se vinieron detrás de mí Y les voy oyendo sus pasos Pisándome los talones Pero desgraciados Nomás es en una vuelta esquina Me meten cualquier parte Y no me vuelven a ver Eso lo voy a hacer en la esquina Si no estoy equivocada Hay una vecindad Que va a dar hasta la otra cuadra Pasando por toda la manzana Ahora lo verán Montados policías Sea como fuere Un momento después Juana Sainz Ya no era seguida Por aquellos agentes De la policía Pero ella continuaba Caminando desesperadamente Rectificando la dirección En aquel papel Donde la llevaba escrita Tratando de orientarse Hacia su destino Casi involuntariamente Iba llorando Porque su corazón Le decía Que su cuñada Rosa Debería estar muy mal Chihuahua Ya me voy cansando Y se me hace que Todavía está lejos ¿Qué me voy a parar Tantito en esta esquina? Como que aguardo el camión Al cabo ya no me siguen Esos policías ¿Quién es ese hombre Que viene cojeando? Ay, pero si parece Alejandro Juana ¿Dónde está Porfirio? ¿Dónde está Rosa? Los dos preguntamos Al mismo tiempo Yo sé dónde está Porfirio Y yo sé dónde está Rosa ¿Dónde está Rosa? ¿Dónde está Rosa?